Hola soy Amando García, el día de hoy sabado 21 de noviembre del 2020, varias docenas de personas obligadas a las instalaciones, el proceso de la que pábrica en el tema, el parma de la manifestación de la provincia ha acontecido con anterioridad, las manifestaciones en las cuales se exigió la renuncia del presidente también se desarrollaron en varios sitios de la provincia, centenares de personas en la provincia también se organizaron para manifestar este sábado 21 de noviembre y exigir la renuncia del presidente, Alejandro Gemma. En estos lugares, las acciones de la ciudad no se desarrollaron con la actividad, como se había señalado en los cuatro cantones. El protocolo con la manifestación fue encabezado por la asamblea de los 48 cantones. Allí se realizó una marcha pacífica con la consigna de exigirle al presidente que se rete el decreto en los que se retiró 33-2009, con el cual se hacía herida el presupuesto para el próximo año. Entre también la manifestación comenzó en el Parque La Independencia, desde donde la manifestación se enciró hacia el Parque Zanjara. Mientras que en Mazate Namor, los participantes de la manifestación acudieron con pancartas en las cuales se leían diversos mensajes en contra de la administración de Zanjara. Después de la capital se hizo la convocatoria a la manifestación para exigir al mandatario que se rete el decreto con el cual el organismo legislativo aprobó el presupuesto par-2-2021 con un techo de 1-99.700. Sin embargo, entre las consignas se escuchaba a muchos que podían que Jean Matei dejara su cargo al frente del gobierno de la República. El presupuesto para el siguiente año fue calificado como el de mayor magnitud en la historia del país. Bien, André. ¡Pantanalo! ¡Viene a vida! ¡Viene a Bilda! ¡Con un mate! ¡Con un mate! ¡Eаци! ¡Ya! ¡A la cortina, a la cortina, a la cortina, a la cortina! ¡Congreso divino! ¡A la cortina, a la cortina, a la cortina! ¡De Palamas! ¡A la cortina, a la cortina! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Los campeones! ¡Tíralos para que agarren más fuego también! ¡Hijos de puta! ¡Aquita! ¡Sí, los campeones! ¡Los chocos de la verga! ¡Qué mierda! ¡Garren de fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta! ¡Los helio de vida! ¡Los huevos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Los policías! ¡Los banos de putos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito ladrón! ¡Cuidado con los cables! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El cabrón, detenga el 93! ¡El 93! ¡Alto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Mucho! ¡Alto! ¡Alto! ¡No nos vayamos, muchachos! ¡Mucho, señor! ¡Estoy avanzando aquí, se lo cae! ¡Adiós! ¡Alto! 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 ¡No le queremos a nadie! ¡Alto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!